Y todo lo que respire, alabe a Jehová Y todo lo que respire, alabe a Jehová Alábale con las manos, alábale con los pies Alábale con las manos, alábale con los pies Alábale porque él vive, alábale porque él sana Las armas del cristiano, el endiaia del cielo Las armas del cristiano, venen de Jesucristo Las armas del cristiano, el endiaia del cielo Las armas del cristiano, venen de Jesucristo Poderosas va a destruir, las artimañas del enemigo Poderosas va a destruir, las artimañas del enemigo Las armas del cristiano, el endiaia del cielo Las armas del cristiano, venen de Jesucristo Poderosas va a destruir, las artimañas del enemigo Poderosa para destruir la tardimaña del enemigo Las armas del cristiano es el ayuno y la oración Las armas del cristiano es el ayuno y la oración Alabale, 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 alabale Las armas del cristiano vienen de allá del cielo Las armas del cristiano vienen de Jesucristo Poderosa para destruir las artimañas del enemigo Las armas del cristiano es el ayuno y la oración Alábarle, 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 alábarle Las armas del cristiano vienen de allá del cielo Las armas del cristiano vienen de Jesucristo Y todos los que respiren, a la vea que va Y todos los que respiren, a la vea que va A la vale con las manos, a la vale con los pies A la vale con las manos, a la vale con los pies A la vale porque él vive, a la vale porque es sana A la vale porque él vive, a la vale porque es sana Él vive en mi corazón, él vive en mi corazón Él vive en tu corazón, Él vive en mi corazón Las armas del cristiano vienen de allá del cielo Las armas del cristiano vienen de Jesús Cristo Poderosas para destruir las artimañas del enemigo Poderosas para destruir las artimañas del enemigo Las armas del cristiano vienen de allá del cielo Las armas del cristiano vienen de Jesús Cristo Poderosas para destruir las artimañas del enemigo Poderosas para destruir las artimañas del enemigo Las armas del cristiano es el ayuno y la oración Las armas del cristiano tienen que allá del cielo Las armas del cristiano tienen que Jesucristo Las armas del cristiano tienen que allá del cielo Las armas del cristiano en el tejido Son poderosas para destruir las artimañas del enemigo Poderosas para destruir las artimañas del enemigo Poderosas para destruir las artimañas del enemigo Poderosas para destruir las artimañas del enemigo